Música Venimos todos, todos, todos Y placer a ver y sin hacer Dale el video El día que fue triste Nacieron todas las flores Y hasta mi lado es un choquizo Canta Rosa Ruiz ¿ciągu lobby? Qu�� Bien, pues aquí está mi buen amigo Pepe Weickle Ándale señorito Una pancita de gratis Es cumpleaños Es cumpleaños de Pepe Weitle Aquí lo viene a celebrar con todo Ándale señor Pásenle Pásenle la pancita De agrapa Es cumpleaños de mi amigo Pepe Weitle Adelante Vamos pues ahí están Hola que tal El cumpleaños de mi buen amigo Pepe Weitle Aquí celebrándolo Con una rica pancita para Todo el que guste acercarse Saborosa De una manera Es algo especial de mi buen amigo Pepe Weitle De venir a celebrar aquí su cumpleaños Enhorabuena Con sus amigos de aquí de Papanta Mi buen amigo Pepe Weitle Celebrando su cumpleaños Muchas felicidades Muchas felicidades Felicidades a mi buen amigo Pepe Weitle Adelante 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 Con confianza Adelante Adelante Acérquese ¡Pancita, señor! ¡Pancita, no me gusta! ¡Es una rica pancita, señor! ¡Ándale! ¡Acá también! ¡Pope! ¡Muchas felicidades para mi buen amigo Pepe Weitle! Bueno, nos encontramos con nuestro amigo Pepe. Bien, bien, bien. Desde el Imperio del Totonagapan, para los protagonistas, Ernesto Márquez.